Un accidente que involucró a varios vehículos y a unas 15 personas en el norte de Las Vegas dejó un saldo de nueve muertos, entre ellos varios jóvenes. La policía de Nevada cree que el culpable fue el conductor de un vehículo que iba a exceso de velocidad. Danae Rivero nos tiene la información sobre esta tragedia. Un trágico accidente en Las Vegas deja muertos y heridos. Y ahora las autoridades investigan a fondo para determinar si el conductor que provocó el choque de seis vehículos estaba en estado de ebriedad. El vehículo iba a exceso de velocidad. De acuerdo con testigos, el responsable no se detuvo en la luz roja del semáforo, generando un accidente múltiple y un evento caótico, asegura el oficial Alexander Cuevas. Al menos 15 personas estaban involucradas en el accidente provocado por el conductor de un Dodge Challenger. Nuestros corazones y oraciones están con las familias que están experimentando esta pérdida innecesaria debido a un acto de descuido. Nuestras autoridades trabajan sin descanso para mantenernos seguros. Los investigadores informaron que algunos de los vehículos impactados fueron empujados a un terreno vacío en una intersección. El conductor y un pasajero están entre los fallecidos. Las edades de las víctimas van entre menores hasta adultos de edad media. Según las autoridades, el 2021 fue el año más mortífero en las vías de Nevada en los últimos 14 años. El estado reportó 382 accidentes de carretera el año pasado, un aumento de 18% sobre el 2020. Eso es todo de mi parte. Regreso al estudio. Regreso al estudio.